Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor, tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mi voz Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaeton con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar Que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes de ganar otra vida, ya alguien podía ir mal Me hace ir Desde que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo lugar Solo he trabajado para emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia No falla mi memoria, yo te dije baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé para Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaeton con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía ir mal Me hace ir Me hace ir Y me hace buscar Gracias por ver el video.